bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma les doy una cordial bienvenida si te quieres comunicar conmigo lo puedes hacer a través de mi número de contacto de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 es mi número de contacto mi número de whatsapp para las consultas que usted necesita realizarse acuario que el poder bendito que el poder divino que el poder de dios limpia tu mente tu cuerpo y tu espíritu de cualquier tipo de tranca obstáculo problema dificultad malos entendidos malos pensamientos que puedan haber en tu camino en esta hora y en este sagrado momento porque con dios todo sin dios nada que dios ilumine tu mente tu cuerpo y tu espíritu apartando de tu camino la brujería la hechicería el maleficio el encantamiento maligno la maldad la rabia el egoísmo la tristeza la ansiedad la depresión y que dios derrame sobre ti su infinita misericordia que dios derrame sobre ti la dicha la evolución la prosperidad y el éxito vamos a comenzar ahora con los amigos del signo de acuario vamos a comenzar nuestra acostumbrada rueda zodiacal vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot la primera carta que tenemos es la carta del 9 de espada la carta del 9 de espada dice que mucho cuidado con la espalda dolores a nivel de las articulaciones y sobre todo la cervical el 9 de espada también dice trata de sacar cualquier tipo de toxina de dolor de ansiedad de depresión que llevas por dentro el 9 de espada representa una rabieta el 9 de espada representa un disgusto el 9 de espada evita tener el día de hoy un tipo de discusión cualquier tipo de inconveniente el 9 de espada es una carta que a veces buscamos un poco el tema de la aceptación dice la carta del 9 de espada que usted está buscando ser un poco valorada valorado en su hogar con sus familias con sus seres queridos porque esta carta que es lo que indica que usted necesita que tu familia que tus seres queridos estén más unidos contigo y que te colaboren en muchísimas cosas no solamente en el hogar sino en todo lo general el 9 de espada ahora el 9 de espada dice cuidado con una caída cuidado con un resbalón cuidado que usted el día de hoy se pueda golpear un dedo los pies mucho cuidado con esto porque el 9 de espada habla de fenómeno la carta de la sota de espada la carta de la sota de espada debes primero te voy a comentar algo debes realizarte un chequeo médico la carta de la sota de espada que nace la mamografía aquí nace la la endoscopia la colonoscopia los exámenes o el chequeo médico para verificar que en tu organismo todo está trabajando bien porque porque no hay espada con la carta de la sota de espada habla de que se te puede presentar un problema a nivel de salud así que vamos a evitar vamos a hacer no vamos a revisarnos el colon el estómago las mujeres la parte del pecho los hombres mucho cuidado con el tema de la próstata hacerse hay que realizarse chequeos médicos ahora bueno para un tema que es bien interesante el 9 de espada con la carta de la sota de espada esta carta determina que cuidado con discusiones con problemas con enfrentamiento con una hermana con un hermano ok cuidado con problemas o enfrentamientos que puedas tener con tu hija recuerda que la sota de espada habla de una persona joven y esta carta dice tú estás teniendo problemas con tus hijos por resverdía sientes que tus hijos solamente te buscan o se inclinan a buscarte cuando necesitan algo de ti del resto no te necesitan este el 9 de espada es una lucha continua por mantener el control dentro de la casa como desde yo tengo que hacerme sentir mucho cuidado con esto quién es esa persona que en tu hogar está creando conflictos problemas discusiones o malos entendidos vamos a evitar cualquier tipo de situación como esta caballo de oro prepárate porque el caballo de oro habla de movimiento yo de oro habla de movimiento en este momento está buscando la manera de crecer está buscando la manera de salir adelante quieres comenzar una nueva vida quieres comenzar un nuevo proyecto quieres ver nuevas oportunidades es más la carta del caballo de oro se avecina oportunidades importantes para ti en la vida el 6 de espada el sexto sentido tú has estado presintiendo escúchame algo acuario acuariana acuariano tú has estado presintiendo algo una energía una situación a nivel espiritual pero el sexto sentido que es la duda que tú estás manejando acuario que es eso que tienes este contigo déjame decirte mira lo que dice el 6 de espada a veces te provoca en las noches ponerte a llorar el 6 de espada dice que te bombardea la mente con muchos pensamientos a veces sientes que muchos problemas muchos atrasos muchas dificultades todo ese sentimiento de no poder avanzar de sentirte bloqueada de sentirte bloqueado este hace que te dé como cierta ansiedad cierta tristeza y esto no te permite descansar y no te permite dormir el 6 de espada se crea la duda porque es el sexto sentido el 6 de espada dice tú sientes que alguien te dio la espalda tú sientes que ha sido traicionada que ha sido traicionado tú sientes que tus familias que las personas que te rodean de cierta forma no te valoran no te aprecian no te quieren hay como una sensación de vacío porque tú has intentado buscar ayuda o por lo menos has esperado que te ayuden y sientes como que guau como que no me están ayudando luego tenemos la carta del 8 de oro me parece extraordinario vamos a transmutar y a cancelar todo lo negativo y ahora no nos enfocamos en la carta del 8 de oro con la carta de la reina de espada el 8 de oro dice prepárate que en cualquier momento te van a cancelar una deuda el 8 de oro es de esos pagos o esas cancelaciones de dinero de manera inesperada ya sea a través de un bono ya sea que te van a dar un dinero pero prepárate porque te vienen cosas muy buenas a nivel económico ahora la reina de espada evita el día de hoy discutir porque estás de mal humor porque vas a discutir con tu mamá con una hermana con alguien mayor evita ese tipo de situaciones luego tenemos la carta del caballo de basto que vas a ir a visitar a tu familia la carta del caballo de basto con la carta del 3 de oro es una carta bien interesante porque esta carta primero dice te van a enviar un dinero para hacer los arreglos dentro de tu casa hay alguien de tu familia que te va a regalar un televisor que te va a regalar no sé un aire acondicionado un teléfono algo que tú necesitas para poder hacer algunos trabajos o por lo menos para sustituir una computadora este te van a hacer unos obsequios y por eso es muy bueno la carta del caballo de oro estás esperando un dinero para irte de viaje la carta del 10 de oro con la carta de la muerte tú sabes que la carta del 10 de oro con la carta de la muerte habla de herencias que se han perdido una de un terreno una casa una propiedad local comercial habla de dinero que se ha perdido a través de una herencia a usted no sé por qué razón por qué situación motivó circunstancia de alguna manera hubo un proceso donde a usted le quitaron unas tierras una casa aún no te reconocieron es más cuando yo veo la carta del 10 de oro con la carta de la muerta de la muerte primero la carta de la muerte habla de transformación transmutación habla dice la tierra se abre para mostrar un conocimiento aquí dice que vas a tener un sueño donde hay una espiritualidad que quiere conectarse contigo hay una espiritualidad que te quiere entregar un mensaje hay una espiritualidad que tiene algo que decirte así que te recomiendo que antes de acostarte estas noches con lo que es un vasito de agua con una vela para que exista esa conexión para ver qué es lo que esta espiritualidad esta entidad quiere conversar contigo te quiere decir que te lo transmita a través de un sueño es importante la carta de la muerte con la carta del 10 de oro porque es posible que esa persona que falleció haya dejado un dinero guardado un terreno una propiedad yo les voy a comentar algo muy particular hace tiempo estaba haciendo una consulta con una persona y le comenté lo mismo y le dije mira que habla de un espíritu un familiar difunto que dejó algo pero que yo sepa no y que yo sepa no me lo dijo como tres veces como a las dos semanas me conseguí a la persona y me dice sabes que soñé con mi con mi tía y no sé me dijo que buscaras y yo me puse a buscar en la casa como loca y de repente me metí en una de las de los cuartos donde ella acostumbraba a tejer y meterse y abrió una cajita que era de ella y conseguí mucho dinero que ella había guardado durante mucho tiempo y yo claro porque ese dinero te lo estaban dejando a ti así que lo que te quiero decir es que la carta de la muerte con la carta del 10 de oro prepárate porque hay algo que te quieren entregar una espiritualidad una deidad te quiere entregar algo la carta de la muerte también dice cuídate de presión a nivel de la espalda cansancio a veces te sientes cansado es porque tienes una carga muy fuerte a nivel energética a nivel espiritual ahora el 10 de oro con la carta de la muerte está reuniendo un dinero para hacerte una ceremonia para hacerte algo a nivel religioso acuario tu número de la suerte es el número 23 47 23 47 5 de copas la carta de la reina de basto en la parte del amor veo una conversación en pareja donde van a empezar como a comunicarse aquí nace la comunicación afectiva pero también veo que hubo una especie tuviste una especie como que de discusión con tu pareja y sientes como que algo no está bien y quieres como antes de arreglar las cosas como que vamos a mantener el respeto no acepto más abusos en la parte laboral tienes el 6 de basto con la carta del 8 de basto no veo cambios en la parte laboral si veo para los que están sin empleo que en cualquier momento hay como una energía de prosperidad que se va a acercar a usted y van a poder conseguir ese empleo que ustedes están necesitando así que prepara que acuario tu número de la suerte 23 47 vamos con los amigos y las amigas del signo de piscis y y y 2 y y y y Gracias.